Malena Galmarini, la esposa del exministro de Economía Sergio Massa, ha sido acusada de enriquecerse ilícitamente con el kirchnerismo, el movimiento político liderado por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Galmarini habría recibido millones de pesos en contratos públicos durante los gobiernos de los Kirchner, a través de una fundación que presidía y que supuestamente se dedicaba a la asistencia social. Además, se le atribuye haber cobrado sobresueldos como funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y haber utilizado fondos públicos para financiar la campaña electoral de su marido. Estas graves acusaciones ponen en evidencia la corrupción y el nepotismo que imperan en la política argentina, donde los familiares y allegados de los gobernantes se benefician de su influencia y poder. Galmarini no es la única que ha sido señalada por este tipo de prácticas, otros casos emblemáticos son los de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de los expresidentes, Amado Boudou, es vicepresidente condenado por cohesión. La sociedad argentina está cansada de que sus dirigentes se enriquezcan a costa del erario público, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica y social. La inflación, la pobreza, la deuda externa y la falta de oportunidades son algunos de los problemas que aquejan a la mayoría de los ciudadanos, que ven con indignación como una minoría privilegiada se apropia de los recursos que deberían ser destinados al bien común. Por eso, es necesario que se haga justicia y que se castigue a los responsables de estos actos de corrupción que tanto daño le hacen a la democracia y al desarrollo de la nación.